¿Qué pedo cariños de un chofer? ¿Cómo están? Bienvenidos a el video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos ¿Qué pedo? Esta madre está muy buena, pero está muy puta cansada, güey En esta ocasión tenemos muchas noticias muy, muy interesantes Como que banearon a PewDiePie por hacer comentarios sobre lo de Hong Kong Pues ya sabemos que ahorita China está baneando a todos, le doy un chin ban Así que vamos a hablar sobre eso un poquito También sobre las nuevas cosas que se vienen para Fortnite en la edición de salvar al mundo Porque a todos les emociona mucho lo del Battle Royale Pero lo que inició fue salvando al mundo Y sobre la posible potencia del nuevo Xbox Scarlett Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Reggie Filsame Él fue en su momento el director general de todo Nintendo de América Este es un puestazo, es algo muy, muy importante ser parte de esa comunidad Y más en ese puesto tan grande en el que tomas decisiones pues importantisísimas Recientemente pues en febrero se jubiló por si tú no lo sabías Ya no es parte de Nintendo, ya solamente está dando algunas conferencias Da clases en algunas universidades Y de hecho recientemente en una conferencia en una universidad Dijo lo siguiente, dijo que el Nintendo Wii U no fue un fracaso No solamente fue pues algo que se quiera ocultar o algo que tapar Sino que fue el camino y el escalón que los impulsó a crear el Nintendo Switch El Nintendo Switch es la mejor consola del momento para mí Se los revelo ahorita, ya saben que soy fanboy Pues si ya no me importa Pero yo concuerdo con él Yo concuerdo que neta todos los fracasos que tienes Son los que te llevan más allá y los que te hacen superarte Bueno, a menos que te tires a la depresión y te mueras Pero si no haces eso pues estás a toda madre Y superas todo lo que has hecho Y haces algo todavía más verga Personalmente lo relaciono con el canal Porque cada vez que le va horrible Y le empieza a ir muy feo Pues hago nuevas cosas O saco más material O etc, etc, etc Le echo más huevos Y empiezo a tener más views O empiezo a ver como les gustan más las cosas Etc, etc, etc Pero muchas gracias por apoyarme La siguiente noticia se viene ya Pues así como Reggie fue un buen amigo con la compañía Y dijo que Wii U no era un fracaso Y no fue una pérdida de tiempo Pues este buen hombre también Le está comprando un enchufe dorado a su amigo Y dice Hola, mi nombre es Sebastián Y me gustaría que le ayudaran a mi amigo con su canal de Twitch Sube contenido variado como Atlas y Fortnite Ayúdenlo por favor Entonces ahí está Ahí está su canal de Twitch Aquí va a estar saliendo Aquí está saliendo su nombre Y aquí está saliendo Para que se suscriban Vayan, por favor ¿Qué les cuesta? Un amigo le compró 10 segundos a otro Para que se suscribieran a su canal Eso es un acto de bondad Pero pasemos a la siguiente noticia Esto tiene que ver con Dragon Ball Z Kakarot Y es una noticia muy muy veloz Y es que Este juego me tiene muy emocionado La verdad Desde que vi que iba a salir un juego RPG Combinado con Dragon Ball Z Dije, puta, o sea, neta ¿Qué planean? ¿Que ya no tenga vida? ¿O qué? Pues creo que efectivamente Están planeando esto Este juego va a salir en Enero de 2020 Para Playstation 4 Xbox One Y PC también Afortunadamente Tengo las tres cosas Pero no sé para qué consola comprármela Ustedes díganme ¿En cuál van a jugar más? Y pues la que gane En esa me lo compro Para jugar con los enchufes Pero bueno Hay una consola que falta aquí Si te has dado cuenta Solamente falta la Nintendo Switch Y pues Acaban de hacer una entrevista A desarrolladores Y les dijeron que no sabían Que no tenían la menor idea Si iban a poner el juego Para Nintendo Switch o no Que ahorita no les estén preguntando Que ahorita no hay planes de eso Que hay que ver Cómo sale el juego Cómo le van el lanzamiento Y ahí ya verán Qué hacen Entonces No está completamente descartada La versión para Nintendo Switch Solo dijeron que Ahorita no se va a hacer Ahorita no se arma perro Pero la carnita asada Probablemente se arme El creador de Assassin's Creed Hace una burla A su propio juego Y aparte Dice que sirvió como inspiración Para el Zelda Breath of the Wild ¿Es esto cierto? Pues yo digo que sí En cierta medida Recordemos que En los primeros juegos De Assassin's Creed Y también en algunos juegos De Príncipe de Persia La función para desbloquear El mapa era Ir a una atalaya Subirla Pues desbloqueabas Una nueva sección del mapa Nuevas misiones Nuevas cosas que hacer Y luego te tirabas Y pues ya También era como Un punto de guardado Etcétera, etcétera, etcétera Y pues ¿Qué son las atalayas O las torres En The Legend of Zelda Breath of the Wild? Pues eso mismo Es como un punto específico Donde puedes aparecer También es un punto Donde te puedes lanzar A nuevas aventuras También te sirve Para desbloquear el mapa Entonces Pues él pidió perdón En esta conferencia Por tener que hacer Tan tedioso El proceso Para desbloquear el mapa En su juego Y no solo en su juego También en Zelda Breath of the Wild Y pues la neta Nunca me había puesto a pensarlo Pero sí tiene razón Assassin's Creed Sirvió como inspiración Para esa mecánica De Breath of the Wild Que es uno de los mejores juegos Que he jugado en toda mi vida Yo espero con ansias La segunda entrega De este juegazo Que la verdad Se viene bastante Bastante bueno Y ahora sí Noticias de Fortnite Que le interesan a todos ustedes Los gamers Que están viendo esto Pues bueno Fortnite salvando al mundo Tiene una nueva modalidad La cual Está bastante bastante padre A mi parecer Es una nueva campeona Que van a incluir Es una muñeca diabólica Por estas festividades De octubre Por cierto ¿De qué se van a disfrazar? Díganme en los comentarios ¿De qué se van a disfrazar? ¿Y de qué quieren que me disfrace yo? Si no es mucha molestia Díganme un disfraz En conjunto con WFM Ahora para que nos veamos Ahí bonitos los dos Pero bueno Pasando a la noticia de nuevo Te voy a explicar literalmente Cómo se llama Y qué va a hacer cada cosa Para que no digan Ay dijo malas cosas Ok ahí les va Willow es la nueva Y ella va a ser Una nueva campeona Tiene varias habilidades Entre ellas Una que Entre menos vida tenga Más daño de ataque Ella va a hacer Y su beneficio de comandante Es carcajada macabra más Que es como un busteo A su habilidad normal Que es la que te acabo de decir Que aumenta aún más el daño Y aparte Te deja invocar unos fantasmas Que hacen daño a los enemigos Y explotan Así literal Los invocas Van y explotan Algo así como Los fantasmas kamikaze De nuestro amigo Gotenks De Dragon Ball Z Ella está disponible A partir del 23 de octubre O sea el día Que estás viendo este video Así que si quieres jugar con ella Ve a tu Fortnite Pon salvar al mundo Y juega con la nueva Campeona Willow Bubble 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 Está de regreso Y es lo que me tiene más feliz En toda la historia No saben cómo me gusta Este pinche juego De chiquito lo jugaba Todo el tiempo Lo tenía en el Xbox negro Era un emulador Evidentemente Lo que tenía Pero no mames O sea neta No tienen idea Yo creo que hubo Semanas enteras Que solo jugaba Bubble 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 Y el otro juego Este que la neta No me acuerdo cómo se llama Pero que miras para arriba Y disparas con una pistolita Y destruyes burbujas A la brega O sea como con una cuerdita No, 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 no Esos si eran tiempos Esos si eran maratones De juegos Y no mamadas Esos juegos si me gustaban Y va a salir un nuevo Bubble Bubble Que se llama Four Friends Vivita Ay cosa Pues bueno El Bubble Bubble Four Friends Va a salir para Nintendo Switch Exclusivamente Y pues Va a salir una edición De colección Muy, muy, muy Pero muy bonita Para Europa Nada más Porque aquí no somos Importantes Como ya lo hemos dicho Muchas veces Pero bueno Para los que estén en Europa Comprensela y me la mandan Sin pedos Yo se las recibo aquí No hay ningún pedo Les doy la dirección De la mansión A quien me mande El Bubble Bubble Four Friends Edición de colección Pero ya fuera de mamada Díganme si quieren que lo juegue Porque la verdad A mí me gustaría mucho Jugarlo en directo Por Twitch Con ustedes El proyecto Scarlet Es una de las cosas Más esperadas De todo el año De los videojuegos Y pues la verdad No es para menos Una nueva consola Siempre es algo bueno Y es algo que emociona A todos En especial Si las están hypeando Tanto Y están diciendo Que van a ser tan innovadoras Como lo están diciendo En esta ocasión Dijeron Si claro Va a estar en 4K No te preocupes Pero también en 120 cuadros Por segundo Estables Perro Feo Y te dijeron Pobre también Porque seguro va a estar carísimo Y a mí también me lo dijeron Pero imagínate Que esté a 4K Y 120 frames per second Aparte de la inversión Que vas a tener que hacer Para el Xbox Vas a tener que comprar Una tele 4K Mega verga Para que se vea Y que luzca Tu nueva consola De Xbox Y pues La verdad Si lo vale Si va a estar así De cabrón Yo si me lo voy a comprar Yo creo No sé que lo voy a comprar Si Playstation 5 O Xbox Lo del Playstation 5 Me mamó Que según el rumor Va a tener retrocompatibilidad Con todas las consolas Pero todavía no lo sabemos Pero espero que si lo tenga Y ya pues jugaré Todos los juegos de la vida Que he jugado Como Ape Escape Que también me mama Pero pues díganme ¿Cuál me compro? El Xbox Scarlet O el Playstation 5 Y prepárense Porque va a salir en Navidad El Xbox Scarlet Una nueva entrega De Batman Arkham Que según se va a llamar Batman Arkham Legacy Nadie sabe Nadie supo Todavía no estamos 100% seguros de esto Pero es un rumor Muy muy fuerte Y yo digo Que puede ser Recientemente Warner Brothers Montreal Ha estado muy muy activa Han estado dando Varias cosas No sé si literalmente Sea lo que están diciendo Aquí de lo de Legacy Pero lo que sí sé Es que va a haber Un nuevo juego No sé de qué va a tratar Pero va a haber Un nuevo juego Yo digo que sí va a ser Ambientado en la corte De los búhos A mí me encantaría esto Es uno de mis cómics Preferidos de Batman El de la corte De los búhos Espero que sea así Y si no Esta propuesta También suena bien En la que nos dicen Que vamos a poder utilizar A varios miembros De la Batifamilia Y de Batmans A lo largo de la historia Algo así como El Spider-Man Shatter Dimensions De hace mucho tiempo Pues yo espero Que sea algo así de bonito Porque ese juego Está increíble Así que Si esperan el juego De Batman Denle un like al video Borderlands 3 Nos da nuevo contenido Para todos ustedes Y para mí también Los que todavía jugamos Borderlands Y que nos gustan No como a Santi Que ya le dejó de gustar Porque hay puros robots Pero en esta ocasión Va a ser el evento De Halloween Que va a durar Nada más y nada menos Desde el 24 de Octubre Hasta el 5 de Diciembre Seguramente Para dar paso Al evento de Navidad Pero bueno Lo que va a incluir En este evento Vas a poder desbloquear Cosas como Skins para todos los Hunters También vas a poder desbloquear Skins para tus armas Vas a poder desbloquear Un llaverito De una cabecita Chiquititita Y muchas cosas más Como armas legendarias Nuevas exclusivas Del evento Así que no te puesta Nada jugar Literalmente Es gratis el evento Métete Juega Y disfruta De Borderlands 3 Y ahora es la noticia Más encabronadora De todas Y es que Banearon a PewDiePie Por estar diciendo Cosas de China Como seguramente Van a banear ahorita A mí Pero pues ya ni Paper No creo que me vean Muchos en China Y si sí A mi audiencia china Lo lamento Perdón Me puede hablar sobre esto Les voy a contar Qué pasó Recientemente PewDiePie Hizo unos comentarios Sobre lo que pasó En Hong Kong Y todo lo que está sucediendo Respecto al jugador De Hearthstone Respecto a todo lo demás Que se destapó Que ya dijimos En el video Con el Rey Panqueque Si no lo has visto Aquí está Veanlo Está muy bonito Y dijo exactamente Lo siguiente Te lo voy a leer Tal cual lo dijo Pero en Spanish Porque sé que igual Y tú no comprendes El English My Brother Sí, mucho bonito El inglés Bueno chicos Lo hicimos Estoy baneado de China Así es Después de que hablé Sobre las protestas de Hong Kong Y mostré burlas A su líder Porque se parece A Winnie Pooh A la verga Me banearon de China Mencionó el youtuber En su video Así dice la nota La nota informativa Claro que sí Llévele, llévele Pues bueno PewDiePie dijo esto Y también dijo Que estaba muy arrepentido Por hacerlo De cierta manera Porque todos los fans Que tienen China Pues no lo van a poder ver Y ningún foro de Reddit O nada relacionado Con PewDiePie Aparece Todo lo que sale Es una página en blanco Cuando buscas tu nombre Y pues literalmente Está súper súper Baneado de China Pero literalmente Ya están baneando todos O sea Persona que habla de China Persona que la baneen Y esto está de la verga Neta la censura Está muy muy cabrón Por parte de China Lo lamento Si estás viviendo ahí Te quitaron algo Muy amado Que tenías Como por ejemplo PewDiePie O en este momento Por ejemplo Wefer de Juegos Que lo van a banear Pero bueno Espero que consigas La manera de verlo Con una VPN O algo Pero no lo creo Porque si haces eso Seguramente van a ir por ti Y te van a banear Pero la vida Si tú vives en China Y ya viste Cómo banearon a PewDiePie Y cómo van a banear a mí Pues vea el siguiente Enchufedorado que me dice Hola Rey Enchufe Quiero promocionar Mi canal PitPlay Por cada 500 suscriptores Sorteo 10 segundos Subo gameplays Y vlogs de mis clases De robótica Así que suscríbanse a PitPlay Si quieren ver Y también sobre sus clases de robótica Igual ya aprenden algo Igual ya encuentran su profesión Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Drawings JDG me dice Durán Sos un capo en las news de videojuegos Gracias a ti estoy bien informado Espero que no nos dejes No los voy a dejar No se preocupen Siempre voy a estar aquí Voy a estar informándolos De todo lo que pasa En el mundo del gaming Sigue así bro Y pues Olis Mamá soy famoso Saludos bro Pues que bueno Que estés viendo tu mamá en la tele Te informé que vas a salir en news Desde ahora en adelante Les voy a avisar a todos Los que escogen sus preguntas Que van a salir Para que estén pendientes Gooselegs me dice Saludos Rayconeto Te tengo una pregunta ¿Cómo aplicarías el derecho En los videojuegos? Sé que estás estudiando derecho Yo soy abogado Y me encantan los videojuegos Y no me pierdo tus videos Muchas gracias Ojalá me siguieras en mi Instagram Gooselegs Y el de mi despacho Que es Jurídico Romero Todavía no te sigo en Jurídico Romero Pero en Gooselegs sí Y pues muchas gracias Por mandarme tu mensaje Y ver mis videos Si hago algo relacionado Con los videojuegos O aplicando mi carrera Pues bueno Lo aplicaría para Me gustaría mucho participar En una empresa Grande Como una distribuidora De videojuegos Registrando todo Este Viendo las cosas De derechos de autor Me gustaría también Mucho regular De una manera correcta Este Como le pagan A todos los streamers Y todo eso O sea Se me hace mal Que cuando te banean O cosas así Por incumplir con una norma Te dejan un mes Sin que te paguen Entonces todas esas cosas Creo que tienen que estar Mejor reguladas Y también me gustaría mucho Pues regular también Lo de las licencias Y que cuando compras un juego Si lo quitan de la tienda Ya lo perdiste para siempre Creo que eso está mal Creo que tendrías que tener Como un código Que siempre lo puedas descargar No sé Cosas así Espero haber respondido Tu pregunta Y la próxima es de Ale Ruiz275 Y me dice Hola bro Saludos desde Paraguay No me pierdo ninguno de tus videos Mándame un saludo Flux Pues saludos para ti Ale Ruiz Muchas gracias por ver mis videos Desde Paraguay Te amo Y los amo a todos ustedes Cada vez enchufe En serio muchas gracias Por ver los videos Los amo con todo mi corazón Suscríbanse si les gustó el video Denle like También denle a la campanita Para que les notifique De todos los videos WFM ahora va a estar subiendo Videos cada semana No sabemos que día Específicamente Porque los horarios Pues varían mucho Pero cada semana Van a tener un video De WFM ahora Por cierto aquí está el de ayer Por si no lo han visto Vayan y véanlo por favor Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Y los amo Los quiero Bye Chau 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 Chau